y se me cortó el vídeo y desde allá lo agarró mañana y ahí es para hacer el pote, para hacer el pote ¡corre! ¡corre! ¡córrele! ¡ay se cayó! ¡hue madre se cayó! ¿por qué las arantandotas no quieren plaza? no porque son muy grandes no que no quieren plaza quítela ahí, quítela ahí ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿cuántos son? pero las chiquitas están muy chiquitas si, he comido una está muy pequeña para papá ¿de qué haríamos pescar esas grandes para papá? no, papá no, he comido una completa no no yo también yo soy muy feliz yo no me canso de comer pescado el pescado ese bocachico pero del grandote pues madre yo todos los días como pescado yo soy feliz comiendo pescado ¿sale? la gata ¿sale? pues recuerdas que Tiringo se metió al agua hasta la poza redonda ah si pensó que no nos llevó a ahogar se le enrea se busca la manera de enrear ¿eh? es que la camisa es me da mala suerte la camisa enre madre madre cuando yo llegué voy a llegar comida los sanjuodis bien buenos ¿tú crees que me sacas? un saco para los pies para los patas para los patas ¿cómo tiene pies? para todos mire me vas a caer pendejeme yo papá yo no me voy sola yo no voy a pasar la pena sola mía qué pena ajá esa es esa es esa es la de papá esa es la de papá esa es la chiquita esa es la chiquita la que se escapó estaban grandes pues están buenas pero las que se escaparon estaban grandes estas es la chiquita falta otra y ya aquí hay ocho papi aquí hay ocho y ya ¿cuánto hacemos? ¿cuánto hacemos? ¿cuánto hacemos? No, 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 no. No, no, no. Somos... 4, 5, 6, 7, 7 adultos y 6 pequeños. Los pequeños pueden hacer que saquen de esas chiquitas. No, no tienen huevo. A las chiquitas fritemos un huevo. Sí, porque no pueden comer pescado, las puyas. ¿Cuántos somos, Carlos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Vamos a 7, 6, 13. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? Permiso, quítese, quítese, quítese. ¡Pescado, pescado! ¿A cómo? Pescado con... 5,000 cada uno. El que uno escoja. El que uno escoja. El que uno escoja. Uy, no, así se gana, Bobby. Yo escojo el más grande. ¡Puesito! ¡Quítela! Nada es minusiva. ¡Pues una risa quiña. Cuántos trae! Ahí en una franelilla de abajo. ... KEbroken, quítatela! Para que no, ala constante! J deixa la moja toda... dale franelilla de abajo. Dale que le es el sol. Sonoー! ¡Ven, escuche en lo otro! Clone la veracase de acáался... Se siente aquí cuando se siente de la puya para arriba. ¿Y por qué usted no viene y se siente de acá? Pero es que la otra nos dice que se siente ahí. Eso. Este va a darle ahí la cuenquita cuando sale al caparri. ¿Qué porquería ese, verdad? Bueno, pero ahí lo saca. ¿Por qué? No me di cuenta, al verlo moví. Así como usted me lo movió ayer. ¿Cuál es lo moví? Se apagó solo. ¿Quién dijo que se la apaga solo? El pichón. Mientras esté uno grabando, ¿no? Papá, déjelo que cierre, que ciérrela. Porque se salían. Pérez, que cierre. Ahí trajo una libélula ahí. ¡Pérez, que cierre! Javier, ayúdenle a agarrar. Allá, ¿qué? Ya. Se escapó yo así. Grandota. Como de un kilo. Y ese está pequeño, grande. No, 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 no. Últelo, ya. Sí, belleza, ya. Está aquí, está acá. ¿Qué le hicimos? Bueno, ¿ya? Dale. Suave. Y... Puras rosadas. ¡Papá, sáquelas! ¡Papá, pero saquen las chiquitas, que se mueran! ¡Sacaron bastante grandes! ¡Venga, mire, mire! ¡Una! ¡Ay, Dios mío, santo! ¿Qué pasó? ¡Qué bichotas! ¡Mire, esa está la menina en el rincón de papá! ¿Yo no le dije que ellas hacían en el rincón? ¡Esa es la de amor! ¡Ay, lástima, que ellas están todas pulladas! Ya, ya no sirven las de allá. ¡Ay, amor, saque primero esas! ¡Sí, esas las tengo que sacar! ¡Ay, qué pecado! ¡Javier, ayúdame! ¡Y saquen, mire, también! ¡Mam, mire, mire, mire! ¡Mam, mire, mire, esa está! ¡Para la cosa, para el balde! ¡No, para el balde! ¡Cómo la vayas! ¡Por favor, Javier! ¡Ey, hágale, hágale, hágale! ¡Venga! ¡Lástima, mami! ¡Se van a morir aquellas dos! ¡Ay, saque esa! ¡Venga, aquí, cala, álsela! ¡No la dejen morir! ¡No la dejen morir! ¡No, no, ahora morir ya, mire! ¡Era chiquita, échela! ¡Ese es el agua rápido, Javier! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Cuidado el balde, se va para allá! ¡Cuidado el balde, sí, tiene razón! ¡Ay, Marni, venga el balde usted! ¡Con cuidado, Javier! ¡Ese la pared de usted! ¡Ahora sí! ¡Rápido, ya la chiquita! ¡Ya se está muriendo la de atrás, chiquita! ¡Uy! ¡Se estaba haciendo la muerta! ¡Qué pecado, qué pecado! ¡No se pueden apretar! ¡Cinco! ¡Las que va a echar para allá, no! ¡Ese saca las copias! ¡Eso! ¿Cuál va a más a echar allá? ¡Nomás! ¡Ella! ¡Landota esta! ¡Esa dos para dentro! ¿Cuál? ¡Esta, ésta, ésta, la va acá! ¡Y ya! ¡Y esa, y esa! ¡No, no! ¡Esa también! ¡Esa también! ¡Es para acá! ¡Es para mandar llamar a Bucaramanga! ¡Echa la santa! ¡No, para Bucaramanga no vamos a mandar nada! ¡Esa va a comer aquí! ¡Echa esa bañamo! ¡Ni para Bucaramanga, ni para Barranquilla, ni para nadie! ¡Es para cuando vengan algunos pescamos y comemos! ¡¿Dónde?! ¡No la apretes! ¡No la apretes! ¡No la apretes! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Eso es muy pequeña! ¡Cuál pequeña! ¡Si no se le necesita! ¡Salta, falta, salta! ¡Ya, mi querida! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Mirá, se los! ¡Sí! ¡No, con eso ya así! ¡Con la dos! ¡Cuánto pesará! ¡Hay que pesarlo! ¡Eso es todo grandioso! ¡Uy! ¡Sáquese de ahí con ese cuarto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora veía! ¡Ahora veía! ¡Ahora veía! ¡Vamos! 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 ¡Qué pescada! ¡Qué pescada! ¡Qué pescada! ¡Lástima! Yo sí Yo también ¿Por qué me agarraste el grande así Javier? ¿Por qué me agarraste el grande así? ¿Por qué me agarraste el grande así? ¡Que pobrecito! ¡Que pecan! ¡Que por la jeta! ¡Pobrecito! Y ahorita lo que tienen el plato... ¡Ahorita lo que tienen el plato! ¡Qué rico! Yo me llego a ir Yo me llego a ir acá en la pileta Vaya suciendo la pileta ¡Baséenla! ¿Pero por dónde se basean? ¿Qué les doy con el celular? ¿Por dónde se basea para ir? Yo no tengo donde se basearla, trae un balde Vení, trae un balde por... ¿Esa? ¿Con la taza? Debe tener algo para... Con la taza, mira, empiecen a vaciarla Toma, vos graba, Génesis ¿Qué tienes? Le va para que no... ¡Toma! Debe tener algo... ¿Viste a grabarme? Nada, yo creo que no tiene Usted saque la manguera... Corte la papa que no se sigue llenando Y saque la cola... Venga para acá, hija Porque van a botar esta boca... Está sucio Sí... Permiso Amor, el grandote se fue para la pileta ¿Por qué no lo sacas vos? Se me juega un regalandote ahí... Sí... ¿Vas a ver qué vive ahí? No... No, ya no vive... No, aquí va el agua... No... ¿Cuándo te lo voto? Otra ahí... ¿Qué? ¿Qué pescado te ve, amor? ¿Qué pescado te ve, amor? Yo te voy limpiando, pero... Ahorita los abrir a ver si... ¡Señor! Hija, cuidado el pescado te... Te golpea la casa... Porque hace ratico casi te golpea la mucha... ¡Pero Gaby! ¿Qué es el mío? ¡Uy! Mira, sigue vivo... Es que eso sufría, papá... Ahora está... ¿Por qué no salió más antes? ¿Por qué no salió más antes? ¡Qué maldad! Mi papá siempre es así con los peces... ¿Qué, amor, ni da miedo? ¡Ay, pa! Yo creo que yo tendría pesadillas matando... Voy a tener pesadillas soñando...